Tal vez muchos de ustedes se dicen que es lo que necesitamos para empezar a grabar videos y hacer un canal en YouTube para este 2021 Bueno, les voy a decir que es lo que realmente ustedes necesitan para empezar a hacer sus videos y un nuevo canal o su canal que ya tienen ahorita mismo, así que empezamos Bueno, es bien fácil, lo único que ustedes necesitan para empezar a grabar video es un celular Si ustedes tienen un celular ya pueden empezar a grabar videos No importa que tipo de celular tengas, puede tener un teléfono antiguo un teléfono que realmente te grabe hasta 720, 1080 o hasta 4K que la mayoría de los nuevos celulares, que no tiene que ser uno de los caros te graba hasta 4K de video Bueno, también es importante la luz, la luz solar que uno puede agarrar del sol o la ventana o si tienes también algunas luces que puedas reflejarte un poquito más para que así se pueda ver un poquito mejor eso es lo único que necesitas para grabar videos aquí en YouTube No necesitas gastar tampoco muchísimo dinero pero si tienes algo, un presupuesto más o menos entre unos 50 dólares o 100 dólares puedes encontrar luces bien barata en la tienda de Amazon Les comparto también que es lo que tienen ahí, lo que ustedes pueden comprarse para empezar a grabar mejores sus videos Pero en fin, no necesitas tampoco grabar con una cámara bien cara con lo que tú tengas en la mano, con un celular tú puedes grabar videos de alta calidad solamente tienes que ser un poco creativo y verás que te va a funcionar mucho mejor Si tienes alguna duda, alguna pregunta sobre cómo grabar mejores videos qué es lo que necesitas para grabar videos, etc, etc déjame saber en el comentario de aquí abajo suscríbete al programa de videos, dale un clic a la campanita para que así no te pierdas ningún video de lo que subamos aquí en este canal y es bien fácil crecer este 2021 ya que este año 2020 se está yendo bien rápido y el 2021 está a la vuelta de la esquina así que hay que empezar a grabar ahorita mismo sus videos para que así lo pongan en sus canales No veo pronto, Vito Carabeo See you soon guys ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!